Secretos de los Famosos Geraldine Bazán, su ex Gabriel Soto, la defiende y habla de la brujería. Gabriel Soto habla de la supuesta brujería que le hizo Geraldine Bazán a él y a Irina Baeva, y es que tras haber sido protagonista de varios dimes y diretes que involucraron tanto a su expareja como a su pareja actual Irina Baeva, el actor Gabriel Soto rompe el silencio. Todo inició cuando la revista TV y Notas aseguró que Geraldine Bazán había acudido con un brujo para hacerle brujería a Gabriel Soto y que incluso le había pedido que los seres del más allá le desfiguraran el rostro a Irina Baeva. Desde entonces Geraldine Bazán fue clara, enfatizó que las acusaciones eran completamente falsas y que desde hacía bastante tiempo, ella había dejado de tener interés amoroso en Gabriel Soto. Agregó que le deseaba salud y bienestar por el bien de sus hijas en común. Lamentablemente fue ahí donde Geraldine Bazán reveló que Gabriel Soto había casi obligado a sus hijas a convivir con Irina Baeva y mencionó también que a las niñas les había afectado mucho. Al parecer, tras la separación de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, las niñas han estado en terapia psicológica para poder procesar la nueva dinámica familiar. Nuevamente Geraldine Bazán, Gabriel Soto e Irina Baeva fueron blancos de ataques por parte de sus seguidores. Algunos aseguraban que era un truco publicitario, otros que Geraldine Bazán exageraba cuando debía superar lo ocurrido, otros que Irina había separado a una familia y finalmente otros indicaron que el gran culpable era Gabriel Soto. Tras días de guardar silencio y de enfocarse en el éxito de su más reciente telenovela, Soltero con hijas, Gabriel Soto abordó el tema con los medios de información. En una entrevista reciente, Gabriel Soto fue cuestionado por la supuesta brujería que Geraldine Bazán solicitó. Insistió en que no quería hablar mucho del tema por no crear nuevos dimes y diretes y ataques en su encontra, también de Geraldine y de su actual pareja Irina Baeva. Gabriel Soto aseguró que todo estaba bien, que el tema se había tratado en privado y que tanto él como Geraldine Bazán habían decidido hacerlo mejor por el bien de sus hijas. Además, señaló que no necesitaba autoridad para que sus hijas convivieran con quien él deseara siempre y cuando las pequeñas no estuvieran en riesgo. En todo momento, Gabriel Soto se mostró atento a los cuestionamientos de la prensa y respondió de lo más tranquilo, pues es claro que más allá de las relaciones de pareja, sus hijas son lo más importante y tanto él como Geraldine Bazán están haciendo su mejor esfuerzo por llevar esta dinámica familiar lo más tranquilamente posible. Mientras yo esté bien y esté feliz, mis hijas van a estar bien y van a estar felices. Mientras su mamá esté bien y esté feliz, también va a ser lo mismo. Todo está respetado, todo está perfectamente en orden. ¿Tú qué opinas de lo que habló Gabriel Soto acerca de Geraldine Bazán? Nos gustaría que escribieras tu comentario. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!